Que robaste el sueño, cuando me dormí, me pasó mi amante y yo solo vi, que déjame, me robaste el sueño. Mi nombre es Anacelis Payares Velázquez. Como pobladora del municipio de Morales Bolívar puedo decir que esta infraestructura ha sido de vital importancia, sobre todo para los niños. Para los niños porque este es un pueblo en donde hay muchas madres, por ejemplo, no hay un lugar en donde los niños se puedan recrear. Entonces pues la mayoría de niños llegan a jugar fútbol y algunas otras actividades recreativas. Realmente para nosotros es muy importante que nos haya tenido en cuenta porque nuestras comunidades, estos sitios, es lo que necesitan para aprovechamiento del tiempo libre. No solamente para los niños sino para los jóvenes, los adultos, familias en acción, encuentros comunales de todo nuestro municipio. Y ha sido muy útil de manera tal que yo en nombre de mi municipio de Morales, con todo su corregimiento y vereda, estamos muy agradecidos con el gobierno nacional por tenernos en cuenta nosotros en Magna Obra. Porque este espacio, este escenario es para todos, para que los niños puedan aquí practicar algún deporte, para que los adultos mayores vengan a desarrollar aquí sus actividades, para que también niñas y jóvenes y adultos mayores vengan también aquí a bailar, a disfrutar de la presentación de expresiones artísticas que seguramente se van a poder ubicar en esa tarima y presentarse ante la comunidad. ¡Gracias!